9 de la mañana, 14 minutos. No se detiene antes de ver el sol en este segundo día del mes de julio. Frío, por cierto. La temperatura ahora es de 2 grados, 0 grados la sensación térmica, por lo menos, en el departamento de Rivadavia. Tenemos el gusto y placer de saludar a la flamante intendente del departamento de Santa Rosa, Flor de Estefanis. ¿Cómo le va, intendente? Hugo Lombardi la saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Hugo. Buenos días a toda la audiencia de los queridos vecinos de Rivadavia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, y somos vecinos y además compartimos el mismo día de aniversario, el 18 de abril. Así es, es cierto. Los dos siempre festejamos en conjunto el 18 de abril. Así que un montón de coincidencias. Y además, ahí limitamos siempre en la zona de la central y el divisadero. Me encuentro con muchos amigos de Rivadavia. Así que hay muchas cosas para poder hacer juntos. Bueno, Flor, ¿cómo han sido estos primeros seis meses de gobierno? ¿Cómo recibió la comuna y cómo se encuentra hoy el municipio? Bueno, la verdad que digo, hablar de los primeros seis meses, como el primer semestre de gobierno, es igual, indefectiblemente, hablar de que tuvimos en el medio una pandemia. Llevamos justamente esos seis meses y tres meses de pandemia. Así que también ha sido como reinversar cada uno de los gobiernos locales. Ha tenido otra impronta, tal vez, en estos primeros meses, cuando uno tenía algunas cosas planificadas y hemos tenido que modificar el rumbo. Pero estoy convencida de que nos ha ayudado también muchísimo a los gobiernos a ser creativos, a empezar a buscarle la vuelta por otro lado, a aprender un montón de cosas en cómo organizarnos y ordenarnos. Recibimos una municipalidad que, la verdad, dentro de todo estaba bien normal. O sea, yo creo que lo que recibimos fue una municipalidad normal, sí, obviamente, con algunas deudas y con la necesidad que tuvimos de pedir al gobierno nacional el adelanto del Tesoro Nacional, una TN que llegó en el mes de enero, en virtud también, por supuesto, de deudas atrasadas con proveedores. Y en ese sentido nos ordenamos, ahorramos, hemos ordenado muy mucho la administración. Me siento contenta, me siento a gusto con la tarea, me siento feliz, siento que tenemos un gran equipo, muchísima gente joven, mucha gente en el territorio, que es una de las improntas, que hemos querido también, por supuesto, darle esta gestión. Y la verdad que en ese sentido veo que lo vamos cumpliendo de a poco. Así que muy contenta por lo poco, mucho, pero que hemos podido llevar adelante en estos seis meses. Más allá de la pandemia, Flor, ¿han podido encarar obras en el departamento, mejorar la calidad de vida de algunos lugares que lo estaban necesitando en Santa Rosa? Porque hay que marcar que Santa Rosa, la mayor parte de la gente vive del Estado, son empleados municipales, ¿es así? Sí, la verdad que sí, en Santa Rosa es lo que siempre por ahí nosotros hacemos hincapié, de que toda nuestra gente de una u otra manera depende del Estado, en su mayoría las familias del Estado municipal, pero también, por supuesto, del Estado provincial, en el sentido de policías, maestras y algunas otras áreas que tenemos acá en el departamento. Durante muchos años fuimos en un gran departamento que se destacó con lo que tiene que ver con la tierra, con el agro, con las frutas secas, con la fruta de caroza. Sentimos que, por supuesto, eso hoy no existe, pero que se puede totalmente recuperar. Queremos apostar a un departamento con crecimiento, con desarrollo económico, que sinceramente eso no dependa del Estado, sino que pueda tener una proyección de empleo genuino, y así es que hemos estado durante estos meses apoyando distintos emprendimientos. Ahora, dentro de muy poco, la semana que viene, voy a poder hacer una recorrida por una fábrica que ha sido histórica en el departamento de Santa Rosa, ubicada en Las Patitas, que es la fábrica Lanín, durante años funcionó, traíamos gente no solo de Santa Rosa a trabajar, sino de todos estos vecinos de departamentos aledaños, y por una u otra cosa, lamentablemente cerró, pero ha quedado en el corazón, por así decirlo, de cada santorrocino es lo que significaba el movimiento. Hoy en día tenemos un empresario que es oriundo de Las Catitas y que decidió, porque se dedica a todo lo que tiene que ver con la industrialización de frutas y hortalizas y conservas, a comprar y volverla a poner en funcionamiento lo antes posible. Así que esto forma parte del programa. Estamos nosotros trabajando junto a él en líneas de crédito, en fomentar todo lo que tenga que ver con esto, con la ganadería y también con la, no decimos tanto así de diversificación, pero sí complemento, el complemento de lo que tiene que ver con la viña, empezar a complementar este tipo de cultivos para empezar a apostar. Y en ese sentido estamos trabajando muy bien con alfalfa, con multicultivos, o sea, anónima, que están en 12 de octubre y muy cerquita también de Rivadavia, que genera empleo genuino, que tiene una fábrica de semillas para exportar. Estamos trabajando con Campos de Alfalfa, con Andes Forage, que se ha instalado también en este sentido para exportar todo lo que tiene que ver con la alfalfa industrializada, ¿verdad? Así que la verdad muy contentos por cómo vemos el crecimiento y en realidad cómo están apostando. Yo por ahí cuando voy recibiendo a distintos emprendedores que nos están mirando digo, bueno, vamos por un buen camino y es lo que justamente queremos lograr. No solo descomprimir a municipios, sino también darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos, a nuestras familias y a nuestros jóvenes que tengan también oportunidades, que vean que hay un futuro posible en Santa Rosa. Tratar de evitar que emigren a otros lugares como ha pasado en el último tiempo. Totalmente, lamentablemente, la mayoría de nuestros jóvenes hoy en día terminan emigrando a la gran ciudad. Los que pueden estudiar, estudian y una vez que se reciben, tal vez nunca vuelven a ejercer a nuestro departamento. Y lo mismo pasa por oportunidades laborales que también terminan yéndose. Y ese también es uno de los grandes objetivos que nosotros hemos querido a poco hacerlo con el ejemplo, por así decirlo. Y hemos apostado por jóvenes que habían emigrado tal vez a otros departamentos y que como profesionales quisimos apostar por ellos. Tenemos un director de prensa que es licenciado en comunicación y estaba trabajando en la ciudad, en el Canal Luz de la Universidad. Y lo hemos patriado, como me gusta decir. Tenemos un director de obras que es un joven arquitecto que trabajaba también en la ciudad de Mendoza y hoy está acá con nosotros. Son pequeños gestos que queremos demostrar de que nuestros jóvenes tengan un horizonte de futuro. Y también, de la mano de la educación, queremos trabajar con la Escuela Técnica Croce que tenemos acá en el departamento para que los técnicos desgresados también puedan empezar a tener dónde trabajar de lo que ya recibieron acá en el departamento. Por eso hace hincapié a esto de trabajar en todo lo que tiene que ver con complementar la matriz productiva del departamento. Flor, ¿cómo han hecho, hablando de educación, con el tema conectividad en esta época de pandemia, de que los alumnos tienen que estudiar desde la casa, acompañado por los padres? Sí, fue uno de... Nosotros, bueno, como les decía, salimos bastante al territorio y en cada uno de los lugares, principalmente los más alejados, entendíamos que principalmente la necesidad era la conectividad. Sin, obviamente, hablar de la necesidad de aparatos, de familias que tenían muchos niños y que de repente tenían que compartir un teléfono para poder recibir las tareas. Ha sido también para las familias un gran cambio en la educación, la pandemia. Y muchos que me decían, es que no tengo internet y no tengo, obviamente, cómo llegar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros desarrollamos fueron los denominados puntos digitales, que ya estaba así funcionando con esa denominación de origen en el distrito de Las Catitas, en la Costanera, donde hemos sumado también la dormida, 12 de octubre, Santa Rosa, y estamos por sumar también el mercado, que también por las distancias justamente en la conectividad es muy mala. Lo que hemos hecho, en realidad, es desarrollar justamente un espacio municipal con computadoras, con internet y con un encargado que lo que hace justamente es tomar los turnos para que, obviamente, no se genere mucho amontonamiento de personas, pero con los protocolos y los cuidados de higiene, desarrollamos estos puntos digitales donde las familias ya tienen un lugar donde ir a hacer las tareas. Y, además de eso, también los estudiantes de nivel superior, de secundaria, que pueden, obviamente, ir solos. Así que nos está resultando muy positivo porque los vecinos y vecinas lo están utilizando y pidiendo turnos permanentes. ¿Han hecho un relevamiento de saber qué cantidad de alumnos por ahí se han quedado afuera del sistema educativo en esta época de cuarentena? Sí, tenemos un relevamiento y en virtud también de ese relevamiento que lo hemos trabajado con las directoras de cada una de las instituciones, estamos comenzando a elaborar en lo posible también, como digo, mucha creatividad en lo que tiene que ver con la administración para poder implementar también un sistema de becas que pueda llegar justamente a aquellos estudiantes que se han quedado afuera del sistema educativo por esta nueva modalidad que nos ha impuesto la pandemia y la cuarentena. En eso estamos trabajando para el segundo semestre, obviamente, que ahora ya nos vienen las vacaciones, pero que hemos estado trabajando en virtud justamente de todo este relevamiento en cuanto son los alumnos que se han quedado por fuera del sistema y que queremos que puedan volver, que puedan terminar sus estudios, que puedan enviar las tareas, que puedan hacer todo esto que tiene que ver. Y cuando estamos hablando en porcentajes, la verdad que en todos los niveles llega aproximadamente a más de mil chicos que se han quedado fuera del sistema, que no han podido entregar sus tareas a tiempo, que no han podido cumplir con los objetivos que les han planteado su... enfocar, donde en realidad la ayuda puntual va a ser directamente a través de cada una de las escuelas con un grupo por igual por institución y donde ellos decían priorizar cuáles son los estudiantes que sinceramente necesitan la ayuda. ¿Cómo está el sistema de salud en Santa Rosa? Bueno, el sistema de salud está bastante bien. También nosotros en realidad tenemos un hospital que sí, obviamente, siempre reclamamos mucho más para este hospital que tenemos en Santa Rosa, el hospital Hernas Razo, pero tenemos complementado varios centros de salud y postas sanitarias de gestión municipal. Justamente ayer que estuvimos en el Ramblón, tenemos una posta sanitaria en ese lugar que la verdad está bastante alejado y es imprescindible para los vecinos, en el mercado, en 12 de octubre, en Mendocinos, en Catitas Viejas, en Civit. Tenemos en distintos lugares, obviamente, en los distintos SIC, donde también funcionamos con servicio médico, como es el de la costanera. Hemos ampliado los servicios, los profesionales y la atención. Y, obviamente, ahora, con más razón, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en que esto esté preparado para atender cualquier caso posible sospechoso de COVID. ¿No han tenido ningún caso de COVID en el departamento? No, no. Por ahora, gracias a Dios, digo, pero bueno, uno siempre tiene que estar preparado y que esto puede suceder. Pero hasta el momento no tenemos ningún caso confirmado ni tampoco sospechoso o al espera de algún resultado. Bien marcado usted en el inicio de la charla que ha recibido ayuda por parte del Gobierno Nacional, los ATN, cosa que a otros departamentos le han reclamado al propio gobernador, fundamentalmente los departamentos no oficialistas. ¿Sin esa ayuda se hubiera hecho mucho más difícil llevar adelante la gestión, Flor? Sí, la verdad que fue como solemos decir, ¿no? Una bocanada de aire fresco. Porque en ese momento, la verdad que, además, la gestión anterior se había ido pagándose los aguinaldos a ellos mismos, hasta los funcionarios, y había pagado el aguinaldo de todo, la planta municipal, un 8 de diciembre, antes, un 7 o 6 de diciembre. La verdad que fue entonces ordenarnos con lo que quedaba, con las deudas, reactivinar fondos, porque habían sacado fondos de partidas destinadas a una cosa para otra, y que antes de terminarse el ejercicio debíamos dejar ordenado. Así que, esta ayuda al Gobierno Nacional fue imprescindible, y una vez que nos ordenamos, reordenamos también justamente todo internamente, y pudimos sostener un plazo fijo hasta el día de hoy, que lo usamos para poder pagar en tiempo y forma el aguinaldo, y por eso digo que, sinceramente, fue más que importante, y que además, bajo un análisis estricto que hacen también desde las áreas técnicas de la Nación, se confirmó la necesidad de recibir. ¿Cómo está el tema de la salada en Santa Rosa? Y la salada, la verdad que, bueno, funciona bastante bien, vienen ya hace muchos años trabajando, y tienen algunos otros proyectos para el departamento, tenemos, la verdad, mucha gente que depende de la salada, que en esta pandemia, la verdad, son de los que más también se han visto afectados por este trabajo eventual y temporal de fin de semana, pero que significa un ingreso extra para muchas familias en Santa Rosa, una ordenanza que la regula, pagan las tasas municipales, los controlamos permanentemente, y bueno, obviamente que frente a la pandemia esto ha cerrado y todavía hasta el momento no tenemos novedades de cuándo podría volver a abrir las puertas, porque también depende casi exclusivamente de aquellos que vienen desde la provincia de Buenos Aires y otras provincias, y al estar también prohibido entonces el tránsito interjurisdiccional, esto se ha visto afectado y por el momento no abierto, pero además hay que, digo, vale decir que por ahí se ha acostumbrado ya nuestro departamento a trabajar en conjunto con el comerciante local y con ellos en una competencia que siempre sea leal, como decimos, eso a la hora de los fines de semana y está destinado principalmente al mayorista, pero también genera trabajo y está apostando ahora por un emprendimiento productivo que justo antes de la pandemia lo plantearon, que tiene que ver con una gran feria de conservas, de alimentos, así que bueno, estábamos trabajando en eso antes de que pasara todo esto. ¿Sigue siendo de Castillo la salada que funciona en Santa Rosa? Sí, sí, es del señor Castillo. ¿Y usted ha tenido conversaciones con él desde que asumió? Sí, hemos tenido conversaciones telefónicas porque él está privado de la libertad, así que en realidad quien siempre se dirige con nosotros es su abogado, de acá de la ciudad de Mendoza, y con el señor Castillo nos hemos comunicado vía telefónica por una u otra cosa, no ha sido permanente la comunicación, pero sí hemos tenido uno que otro contacto en todas estas cuestiones que redundan en beneficios del departamento. Flor, cuando usted asumió, generó expectativa por la frescura, la juventud, la incorporación de gente de otros partidos que integraban su equipo de trabajo, que luego se fueron convirtiendo también en parte de funcionarios, pero el primer cimbronazo fue cuando los medios titulaban que la intendente de Santa Rosa había contratado a su mamá como asesora. ¿Por qué lo hizo? ¿Su mamá hoy sigue trabajando con usted? Sí, justamente, bueno, esto es parte también de la política, de la vida, de la exposición que uno tiene. Mi mamá, que me gusta decirle, es la doctora Beiro, ella tiene muy mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito del derecho administrativo, trabajó prácticamente 16 años en la Municipalidad de San Martín como jefa de asesores letrados, es la única casi abogada también de nuestro departamento, tenemos otros abogados más, pero ninguno reside en el departamento de Santa Rosa, eso también es algo para destacar, porque no tenemos profesionales en nuestro departamento, y por eso es que hablaba aún más atrás con respecto a los jóvenes para repatriarlos y a muchos otros profesionales más. La propusimos por, obviamente, lo que tiene que ver con su currículum, sin dudas que la confianza también está teniendo en cuenta, y además fue aprobado su acuerdo por el Consejo Deliberante por unanimidad de todos los bloques, así que esos son los hechos fácticos, y bueno, estamos a la espera de que alguna otra novedad, hemos hecho todas las presentaciones, así que estamos esperando. Y la otra, usted en algún momento habló del congelamiento de sueldos que pasó en toda la provincia durante la pandemia, pero desde algún sector opositor decían, hablan de congelamiento de sueldos, pero se lo aumentaron antes de congelarlos, ¿fue así esto? No, por supuesto que para nada fue así, es muy triste que estén comentando estas cosas cuando en realidad lo que me parece que quieren ocultar es un dictamen de Fiscalía de Estado, que tenemos que trabajarlo todos los días para poder recuperar más de 5 millones de pesos sin intereses, recreativa prácticamente dos años de sueldos mal cobrados por la gestión anterior. Lo que hicimos fue ordenar y regularizar una situación que ellos nunca quisieron hacer, y por la cual ahora las consecuencias no solamente desde la parte administrativa de Fiscalía de Estado, sino también desde su mandato de que realizamos las denuncias penales correspondientes, tienen que ver con haber cobrado los sueldos que fueron fijados fuera de la ley. Lo que nosotros hicimos fue incorporar todo como correspondía y darle la publicidad, que tiene que ver con una sesión ordinaria, con la aprobación del consejo, con la publicación en el boletín oficial. Esa es la única realidad, por supuesto que nada que ver, y al contrario, lo que ha hecho esta gestión es tener un equipo sumamente comprometido, porque desde que arrancó la pandemia conformamos un fondo solidario con aportes de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Bloque de Concejales, que era por tres meses en virtud de la pandemia, y que decidimos voluntariamente seguir haciendo esta donación, que significa, la verdad, un ingreso importante a un fondo que está destinado en este caso que consideramos una de las necesidades más grandes. Y con todos los aportes de los funcionarios se puede llegar a lograr grandes ayudas que ya estamos llevando adelante en lo que tiene que ver con la vivienda social en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo es su relación con los proveedores? Digo, no su relación, el municipio. En realidad que siempre estaban en deuda, era un reclamo, las cuentas no estaban bien. ¿Han logrado ordenar todo eso? Sí, sí, la verdad que estamos prácticamente al día e incluso terminando de pagar todas las deudas de la gestión anterior, de lo que tiene que ver con servicios como EDESTE y alguna otra empresa que lamentablemente había bastantes deudas atrasadas, y con los proveedores también, lo que había quedado de horas anteriores, hasta hemos hecho y celebrado convenios de pago y estamos prácticamente al día con el pago de los proveedores. Bueno, para ir finalizando, y le agradezco los minutos que nos ha dedicado, Santa Rosa es un polo educativo importante para la zona este y fundamentalmente para mucha gente de Rivadavia que viaja para estudiar en Santa Rosa y lograr recibirse. Sabemos que no hay clases presenciales en estos tiempos, pero ¿cómo están trabajando en ese tema? Sí, justamente anoche tuvimos una videoconferencia con el Instituto de Educación Superior del 9028, que es uno de los institutos que tiene carreras terciarias en el departamento y que recibe justamente, como en sí, jóvenes de toda la zona este, y en ese sentido estuvimos trabajando anoche en ir preparándonos para el regreso a clases, estamos nosotros por donar un terreno a la Dirección General de Escuelas para la futura construcción de este instituto y mientras tanto también existe una deuda con un edificio del Arzodispado de la provincia de Mendoza que recibimos, porque desde que estamos nosotros siempre lo pagó la Dirección General de Escuelas, no el municipio, pero hubo varios meses, hace muchos años, donde el municipio nunca pagó este alquiler y en virtud de eso se ha generado una deuda importante que hace que hoy en día este instituto no tenga entonces un lugar físico donde funcionar, y estamos haciendo todo lo posible para regularizar la deuda de las acciones anteriores para que los jóvenes tengan a la vuelta de la normalidad la posibilidad de comenzar a cursar, así que trabajando bastante en eso y en traer nuevas carreras que tengan que ver con la mano de obra calificada que están pidiendo ahora los nuevos emprendimientos que se están instalando en Santa Rosa. Flor, políticamente, ¿usted responde al sector que conduce a Anabel Fernández Agasti, la senadora? Sí, sí, formamos parte de este gran espacio político que hoy en día de alguna manera la tenemos como referente a Anabel, que está en Buenos Aires trabajando siempre fuertemente por toda la provincia de Mendoza. ¿Le allana un poco el camino a Anabel para llegar a la Casa Rosada y conseguir recursos? Sí, la verdad que es como digo una senadora que está siempre presente para los intereses de todo Mendoza, más allá de la buena relación, y por supuesto la afinidad que tenemos con ella, pero siempre está permanentemente gestionando cosas para la provincia, así que sí, es una gran mano para todos, sinceramente, y todas los que vivimos en la provincia de Mendoza a tener una referente que tenga ganas, empujes, y sinceramente está llegada tan estrecha al gobierno nacional, al presidente y a la vicepresidenta, que siempre va a significar, esperemos, una gran ayuda para Mendoza. ¿Va a cumplir el mandato de intendente? Se lo pregunto, porque el año que viene hay elecciones y su nombre ya empieza a dar vueltas por ahí en posibles listas como para integrarse a algún sector que vaya al Congreso, a la legislatura, ¿cuál es su idea? No, la verdad que mis objetivos, mi fuerza y mi energía están todas puestas en el departamento de Santa Rosa, es para lo que me eligió mi gente, y por lo menos por ahora y los próximos cuatro años, sin dudas que va a ser acá, que sí, por supuesto voy a trabajar, porque estoy convencida de que un espacio político puede lograr muchas más cosas de la legislatura en la nación, del Congreso de la Nación y de la legislatura provincial, por eso vamos a trabajar para acompañar a quienes tienen los mejores hombres y las mejores mujeres, pero por el momento no, quédense tranquilos, mis vecinos de Santa Rosa, al menos de que todas mis fuerzas, mis ganas, mis tiempos, están destinados a seguir trabajando como hasta ahora y con más fuerza por Santa Rosa. ¿Cómo está la relación con la oposición en Santa Rosa? Bien, la verdad que tenemos bastante diálogo con los concejales de la oposición, los convocamos permanente al despacho, a conversar temas, a contarles lo que se viene, como así también todos los pedidos de informes que realizan, no solo que los contestamos por escrito, enviamos a nuestros funcionarios para que expongan, para que aclaren cualquier duda o inquietud o consulta, la verdad que es una oposición que obviamente las diferencias siempre van a existir, pero que con quien tenemos bastante buen diálogo. ¿Y con Débora Quiroga? Bien. Una excelente relación, la verdad que es una gran persona, una gran mujer que tenemos en la política de Santa Rosa y que todos los días acompaña el proyecto y que además propone, lo mejora, tiene muchas ideas, mucha energía y una generosidad enorme de acompañar este proyecto de su lugar, así que estoy feliz de que podamos llevar adelante juntas este Frente Santa Rocino que cada día, estoy convencida, se está posicionando más en el departamento. Han ganado espacio las mujeres en Santa Rosa y le están dando vuelo y protagonismo a ese bonito lugar de la provincia. Flor, gracias por el tiempo que nos ha permitido charlar con usted y saber del presente que atraviesa su departamento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Hugo, y cuando quieran a disposición, un abrazo muy grande para todos los vecinos de Rivadavia. Que la pase bien, Intendente, gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Flor de Estefanis, la intendente del departamento de Santa Rosa, hablando de todo, agarró un departamento que estaba prácticamente incendiándose por la interna que había entre la ex jefa de la comuna, Norma Trigo, y el resto de sus funcionarios. Apareció Flor de Estefanis, logró sumar voluntades de otras fuerzas políticas, el caso de Débora Quiroga, que era una de las candidatas también en su momento del radicalismo para la intendencia, y terminó el justicialismo a través de un frente, porque, insisto, tiene figuras de otros partidos, consolidando a Flor de Estefanis como la la intendente. Nueve de la mañana, treinta y nueve minutos, el operador me pide un ratito para vender, sin ellos no podemos estar al aire, pero es dinámico, pelado esto, ¿qué querés que haga? Mañana es viernes y ponemos música, dale. En Ciudad FM, noventa punto